Pero bueno, lo que pasa es que es muy grave, muy grave. Bueno, a mí es muy grave y eso me fastidia porque no me da potencia en los equipos. Hola Mar, no te verdades, estoy traumatizado con eso, porque ya viendo, mira, este mismo, el Felipe, ayer decía, mirando con los telescopios, con el medio de Orbit, decía, ayer fue, se me va luego ayer, decía, hola, flojito, y cientos batios, yo decía, hola, fuerte, 87, 88, batios, o sea, los dos diciendo, yo, fuerte, y él hablando como si hablaba el abuelo y no un...